You might not like Kamaru, but you cannot f***ing deny that he's the greatest welterweight of all time. You can't deny it. It's gonna start so fast. You can't deny it. You can't deny it. You can... Perfect. ¿Qué tal? Amigos adictus. Ale me mea. Dana White aseguró en un podcast con Kamaru Guzman y Henry Cejudo que Kamaru Guzman es el mejor peleador en toda la historia del peso welter, de las 170 libras. Y por supuesto, esto generó un debate en los fanáticos de artes marciales mixtas porque las palabras son de peso. O sea, las palabras son de tener en cuenta, ¿no? Lo está diciendo Dana White. Es verdad que lo dice frente al nigeriano y eso pues obviamente le quita algo de credibilidad. Pero gente, aquí en Carlos Santa Cruz MMA estamos para desmentir las palabras de Dana White con argumentos. No simplemente diciendo no, no se está equivocado completamente. Dana White no tiene razón. No, aquí venimos a desmentir esas palabras con argumentos. Y es que resulta que la gente pone en tela de juicio las declaraciones de Dana White porque dice, ¿a dónde queda entonces George M. Pierre? Que no solamente es considerado por muchos como el mejor peleador en la historia del peso welter, sino en la lista de los GOATs, de los mejores peleadores en la historia en general, independientemente de la división. Entonces, por eso todo el mundo empezó a decir como que, ¿qué? ¿Qué le pasa a Dana White dejando a Kamaru Guzman por encima de George M. Pierre? Otros incluso aclaraban y alegaban, oye, pero Matt Hughes, que es una leyenda de nuestro deporte, miembro del salón de la fama de la UFC, también es mejor peleador de la división de 170 libras que el mismo Kamaru Guzman. Y por eso aquí vamos a decir si George M. Pierre y Matt Hughes están por encima o no de Kamaru Guzman. Resulta que si nos vamos a revisar la carrera de Kamaru Guzman, nos encontramos con unos detalles muy interesantes. Y es que resulta que el nigeriano solo tiene cuatro derrotas en su carrera. Las tres últimas fueron consecutivas, dos contra León Edwards, una contra Hamzab Shimaev. Y pues la primera derrota que él tuvo fue por allá con un peleador hace muchísimos años en sus primeros combates profesionales. Luego cuando queda campeón, se vuelve uno de los campeones más dominantes de los últimos cinco años porque resulta que defiende su título en cinco oportunidades. Y fuera de eso, prácticamente que no sufre con absolutamente nadie. Vence a Jorge Masvidal, vence a Gilbert Burns, vence a Colby Covington en dos oportunidades distintas. Y lo pierde ya últimamente con León Edwards, que es el actual campeón de la división. Entonces, son cinco las defensas exitosas que tuvo Kamaru Guzman como campeón. Ahora, si pasamos, por ejemplo, a alguien como Matt Hughes, quien hace muchísimo tiempo compitió en la UFC, pero que tuvo un paso bastante interesante, podemos ver que perdió en nueve oportunidades. Es verdad que perdió más que Kamaru Guzman, pero Matt Hughes tiene 45 victorias. O sea, el tipo ha peleado el doble casi que Kamaru Guzman. O sea, es una barbaridad lo que peleó Matt Hughes. Fuera de eso, quedó campeón en la división del peso welter en dos oportunidades porque pierde su título y luego lo vuelve y lo recupera. Él pierde su título contra BJ Penn y lo recupera contra George St. Pierre. O sea, que ya hay en nombres, por supuesto, que Matt Hughes va superando al señor George St. Pierre. Pero resulta que el señor Matt Hughes tuvo siete defensas al título exitosas. Lo que quiere decir es que defendió su campeonato en siete oportunidades de manera exitosa y pues obviamente eso lo hace un campeón muchísimo más dominante que el mismo Kamaru Guzman. Aparte, si nos vamos a revisar la lista de nombres que enfrentó Matt Hughes, tenemos por ahí a Carlos Newton, tenemos al mismo George St. Pierre, tenemos por ahí a BJ Penn. Ojo, esos son los que enfrentó y venció. A Frank Trigg por ahí, a Sean Shirk. Leyendas realmente del peso welter y gente que verdaderamente significaba un problema. No quiero decir que Kamaru Guzman no enfrentara a gente que significaba un problema, pero sí es verdad que la calidad y el nivel de estos personajes que enfrentó Kamaru Guzman pues no se comparan con la calidad de los que enfrentó Matt Hughes. Ahora, vámonos con George St. Pierre. George St. Pierre es considerado por la mayoría de los fanáticos de las artes marciales mixtas como el GOAT de las 170 libras, como el mejor peleador que ha pisado la división. Y si nos vamos a mirar sus números, George St. Pierre perdió solamente en dos oportunidades, contra Matt Hughes y contra Matt Serra. Casualmente los dos se llaman Matt. Pero bueno, el caso es que él pierde contra Matt Hughes precisamente en esa pelea que hablábamos en la que se disputaron el título. Vuelve, recupera su título contra Matt Hughes. También se lo quita a Matt Hughes y pierde nuevamente contra Matt Serra en una defensa. Luego de que lo pierde contra Matt Serra, vuelve y enfrenta a Matt Serra y vuelve y le gana a Matt Serra. O sea, literal, también es dos veces campeón de la división de 170 libras. Aparte, George St. Pierre tiene un total de nueve defensas consecutivas exitosas. Es el hombre con más defensas en la historia del peso welter. Y hasta cierto punto era el segundo peleador con más defensas consecutivas en la historia de la UFC. Ahora es el tercero, si la memoria no me falla. Es el tercer peleador con más defensas consecutivas exitosas dentro de la UFC. Por ello, George St. Pierre es considerado por muchos el mejor peleador de todos los tiempos. Aparte, también si nos vamos a los nombres, enfrentó a Matt Hughes también, a BJ Penn. Enfrentó y venció a Carlos Newton. Enfrentó a Sean Shirk también. A Frank Trigg también. Por ahí a John Fitch también lo enfrenta. Entonces, el tipo, la verdad, es que George St. Pierre se ha sacado la porra y ha hecho lo que quiere en las artes marciales mixtas. Aparte de todo eso, en el 2017, George St. Pierre, no conforme con haber sido una leyenda del peso welter, vuelve para disputarse el título de las 185 libras con Michael Bisping. Que sé que esto no es la división del peso welter, pero él estaba en representación del peso welter y igualmente vence a Michael Bisping. Entonces, sinceramente, yo opino que estos dos caballeros superan con creces a Kamaru Usman. Para mí, Kamaru Usman, que quede claro, es un gran peleador. Me parece uno de los campeones más dominantes en la historia de la UFC. Sin embargo, Matt Hughes es el segundo mejor peleador en la historia de las 170 libras y el primero, sin duda alguna, indiscutible y de lejos, es el señor George St. Pierre porque aparte hay que ver las performances que entregaba George St. Pierre dentro de la jaula. Era un tipo supremamente completo, supremamente técnico, supremamente abrumador y yo creo que eso simplemente, más los galardones que tiene, los récords que ha logrado, todo lo que consiguió durante su carrera, lo avalan como el mejor peleador de las 170 libras y creo que ni siquiera tendría que haber discusión. Entiendo que Dana White dice esto frente a Kamaru Usman para quedar bien con él, también porque seguramente a Dana White, pues le gusta hablar en ciertas ocasiones a la ligera, eso ya lo sabemos, pero realmente para mí, el mejor peleador de todos los tiempos en las 170 libras es George St. Pierre. Incluso, ustedes saben, los que siguen este canal, Carlos Santacruz MMA desde hace tiempo, saben que para mí George St. Pierre es el segundo mejor peleador en toda la historia de la UFC. Lo siento por los que piensan que es Anderson Silva, pero yo pienso que George St. Pierre hizo algo que Anderson Silva nunca hizo, que fue recuperarse de esa derrota, volver a recuperar su campeonato y nunca más volver a perder y eso hay que dárselo a George St. Pierre, por eso para mí es mucho mejor peleador. Así que bueno, ustedes déjenme en los comentarios quién consideran que es el GOAT del peso Welter, ahí lo vamos a estar leyendo. Si te gustó este video, deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien. Síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado. Están los links para que se nos desclique y nos sigan. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.